El Día de Campo fue una iniciativa que tuvimos en Acción Cultural Popular con el objetivo de promover una mejor caficultura, con el objetivo de capacitar a los productores sobre temas actuales en la post cosecha, con el único propósito de mejorar en cuanto a calidad y lograr posicionar el café de la región del Valle de Tensa como un café de buenas condiciones, buenos sabores, aromas y excelente calidad. Ha sido una magnífica experiencia para todos los caficultores que pudimos asistir hoy, no solamente los de aquí de Tensa, sino los que vinieron de los diferentes municipios de la región. Es importante esta iniciativa debido a que por medio de las capacitaciones, por medio de la educación al campesino, logramos fomentar un mejor desarrollo de la agricultura, no solo en nuestra región, sino a nivel nacional. Se habló tanto del cultivo, del beneficio, de la cosecha, de la post cosecha, de la fertilización y hasta de comercialización. Es un evento íntegro, llamaría yo, que nos nutre, por decirlo de alguna manera, en el conocimiento que debemos tener como productores de café. Este Día de Campo fue financiado por Manos Unidas, quien es nuestro primer aliado en el desarrollo del proyecto. También hemos recibido apoyo y mucha colaboración de parte de la Federación Nacional de Cafeteros. Recibimos apoyo de la Universidad Agraria, que es nuestro aliado principal en la parte de mercadeo y comercialización del café. Hay que agradecer inmensamente la labor que ustedes están haciendo como Acción Cultural Popular y otras entidades que se han querido adherir a apoyarnos a los campesinos cafeteros. Después de este Día de Campo, vamos a seguir trabajando, fortaleciendo el eslabón quizá un poco más olvidado en la región Valle de Tensa, que es la parte de comercialización, vamos a trabajar profundamente en ese tema, de modo que logremos colaborarle finalizando al productor y que logremos llegar a un excelente acuerdo no solo con ellos comercialmente, sino técnicamente.